Hola a toda la familia de Entretenido TV. Estamos de vuelta en el canal que trae la actualidad del entretenimiento. Hoy hablaremos un poco de la creación de Barbie. Esto por el auge que tiene el estreno de la película dedicada a esta icónica muñeca que ha sido el juguete favorito de varias generaciones. A continuación, los detalles más importantes que se conocen de su creadora. Quédate hasta el final. Ruth Handler fue una empresaria estadounidense y la mente maestra detrás de la creación de la icónica muñeca Barbie. Nació el 4 de noviembre de 1916 en Colorado, Estados Unidos. Hija de inmigrantes polacos desde temprana edad, mostró un espíritu emprendedor y una pasión por los negocios. Para el año 1938, Ruth se casó con Elliot Handler y juntos formaron una compañía llamada Mattel PH. En sus inicios se dedicaba a fabricar marcos de madera para fotos, pero luego de un viaje a Suiza, la empresaria dio su visión al mercado de los juguetes por encontrarse un maniquí de 27 centímetros que comercializaban para adultos. Es por eso que nace la idea de una muñeca en vida adulta que tuviera empleo y vistiera la moda en homenaje a su única hija, Bárbara. Fue entonces cuando decidió colocarle el nombre de Barbie. En 1959, Ruth presentó la muñeca en la Feria de Juguetes de New York, teniendo gran acogida ya que contaba con un cuerpo bien diseñado y estilizado, haciendo una diferencia notoria ante las muñecas que se vendían en ese entonces. La popularidad de Barbie fue tan enorme que al transcurrir del tiempo, su creadora fue añadiendo nuevos accesorios, ropa y temas, e incluso hasta el compañero de Barbie a quien llamó Ken. Sin duda alguna, se convirtió en todo un fenómeno mundial. Lastimosamente, no todo fue color de rosa en la vida de Ruth. Pues en el año 1970, fue diagnosticada con cáncer de seno, afectando gravemente su salud. Este episodio la llevó a liderar escenarios de prevención de esta enfermedad, tanto que ideó las primeras prótesis mamarias. Cuatro años más tarde, cuando ya empezaba a aceptar la enfermedad, los socios de su empresa, Mattel, la demandan a ella y a su esposo, al encontrarla culpable de entregar un informe falso, y le impusieron una multa de 57 mil dólares. La pareja se vio obligada a pagar este dinero, dejándola en una posición muy complicada en el mundo laboral. La mujer falleció en el 2002 por las complicaciones en una cirugía de su tratamiento en cáncer de colon. Tenía 85 años cuando murió, pero dejó un legado que hasta la fecha continúa siendo un fenómeno alrededor del mundo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿También eres fan de Barbie? Déjame tu comentario en la cajita. Sigue conectándote con nosotros. Esto es Entretenido TV. Nos vemos pronto con mucha más información. ¡Gracias!